Vamos a ver si la recuerda de esta canción Y hace unos días que vine aquí con la agrupación Ciudad de Ángeles Y el cariño fue inmenso Vamos a recordar un poquito de esta canción, dice Para que te entieres si te sumas Que me tienes peso de cabeza Súbela un poquito Para que no sepas si de nuevo decidas Calcules mi cara perspectiva Tus besos me causan un pacto Me llevas atado En cada fragmento ¡Pongo la palma! En cada espacio Mira que me tienes como un desesperado A todo modo que olvido descorazonado Mira que en cada llorona Te vas estallando Y te vas acomodando Mira que en cada centímetro Lo has ido ocupando Y te vas enamorando Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh Mi vida está toda en tus manos y de ellas atado En cada fragmento de otro, en cada espacio Mira que me tienes como un desesperado A todo mi vida descorazonado Mira que en cada diorón la quemas y talante A todo mundo de mi vida Mira que en cada diorón la quemas y talante Tú, ah, 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 ah Y me vas enamorando Tú, ah, 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 ah Y me vas enamorando Para que te enteres, para que presumas Contigo me lanzo del suelo a la luna Para que te enteres, para que presumas Contigo me lanzo del suelo a la luna Para que me guardes en tu pecho Con tu amor en tu pecho Para que Mi vida está toda en tus manos y de ellas atado En cada fragmento de tu cuerpo, en cada espacio Mira que me tienes como un desesperado A todo motor viviendo descorazonado Mira que en cada diorón la quemas y talante Y te vas acomodando Y te vas acomodando Mira que en cada centímetro Lo has ido ocupando Y me vas enamorando Para que te enteres, para que presumas Contigo me lanzo del suelo a la luna Para que te enteres, para que presumas Y me vas enamorando Un fuerte aplauso para esta De cesura Otra, 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 otra